¿Qué pasa con el agente de seguridad? La agente de seguridad urbana se monta un operativo allí para tratar de hablar con este sujeto y en las inmediaciones pudieron identificar a esta persona a la cual ingresó a una propiedad y se solicitó inmediatamente colaboración también a la policía para que ellos intervengan. Y bueno, de esta manera la policía ingresó al lugar y encontraron al sujeto que se había escondido debajo de un vehículo. Bueno, procedieron a la detención y al traslado a la comisaría para ir a puesto de disposición de la fiscalía. Este es el procedimiento siempre que hay un hecho, ¿no? ¿Es retener hasta que vengan los oficiales? Sí, bueno, en este caso no hubo una retención, pero hemos tenido varios casos donde sí ha habido una prevención ciudadana, por decirlo de la forma correcta, ¿no? Y son más comunes de lo que creemos las intervenciones que tiene seguridad y estamos, bueno, trabajando, gracias a Dios, en conjunto y con la pronta respuesta de la policía que llegan inmediatamente al lugar y pueden dar con estos sujetos para los cuales, bueno, ellos están autorizados para la detención y la puesta a disposición de la justicia. En este caso en particular también un rol fundamental los vecinos, ¿no? Sí, la pronta intervención, la descripción de los sujetos, informar rápidamente del hecho, por supuesto que nos dan muchas más probabilidades de que la persona sea puesta a disposición de la justicia. Y, bueno, trabajando en este sentido en conjunto con policía en pos de la seguridad de la ciudad. Recordemos aquellos vecinos que quieran hacer denuncias, reclamos y sucede un hecho particular, ¿cuál es el número de teléfono? Bueno, por lo general si son hechos delictivos nos manejamos con la policía, el 101 es el número correcto y si son otros hechos pueden ser de inseguridad, pero de menor envergadura, accidentología o cualquier otro tipo de denuncia, el 103 del municipio.